Bien, tema 11, parte de maniobras, parte 2. Vamos a hablar ahora del adelantamiento. ¿Qué es un adelantamiento? ¿Qué se considera adelantamiento? El adelantamiento sería sobrepasar a un vehículo que lleva una velocidad inferior a la nuestra. Es importante matizar que para que se considere adelantamiento, el vehículo al que adelantamos está en movimiento, no está detenido. Eso sería otra maniobra, parte de otra maniobra que veremos luego, el rebasamiento. Pero adelantar sería sobrepasar a un vehículo que está circulando, pero que lo hace a una velocidad inferior a la nuestra. Bien, el adelantamiento, la norma general nos dice que debe efectuarse siempre por el lado izquierdo. Cuando adelantamos a un vehículo debemos adelantarle, sobrepasarle, por el lado izquierdo. A esto habrá tres excepciones, tres casos en los que el reglamento nos permite efectuar el adelantamiento por el lado derecho. El primer caso, el reglamento dice que cuando un conductor señalice la intención de girar a la izquierda, nosotros desde atrás podremos adelantar a ese vehículo por el lado derecho. Así que el conductor que yo llevo delante pone el intermitente izquierdo, se ciña a la izquierda para efectuar el giro a la izquierda y yo como está señalizando el propósito de girar y además veo que va a efectuar esa maniobra, yo en ese caso concreto sí podría efectuar el adelantamiento por el lado derecho. Segundo caso, podremos adelantar por la derecha a un tranvía que circule por la zona central de la vía en una vía de doble sentido. O sea que repito, la calle de una ciudad que tiene tranvía, la calle es de doble sentido, suben y bajan coches por esa calle y el tranvía circula por el centro de la calle. ¿Por dónde adelantaré yo al tranvía? Pues por el lado derecho. Es lógico, ¿no? No le adelanto por el lado izquierdo puesto que por allí vienen los vehículos en sentido contrario. Y como el tranvía no hay peligro de que se desplace a la derecha porque va fijo por las vías, yo le adelanto por el lado derecho. Y por último, el tercer caso en que podríamos efectuar un adelantamiento por el lado derecho sería dentro de poblado cuando haya doble sentido de circulación y carriles delimitados por líneas. Yo tengo una gran avenida y tengo tres carriles de subida y tres carriles de bajada en esa avenida y los tres carriles están delimitados por líneas. En el suelo tengo líneas. Así que yo en este caso podría efectuar el adelantamiento a un vehículo por el lado derecho. Eso es lógico porque si, por ejemplo, un conductor se ha colocado en el carril izquierdo porque sabe que al final de la vía va a ir a la izquierda, pues yo puedo adelantarle por el lado derecho. No habría ningún problema. Pero esto es solamente dentro de poblado. Fuera de poblado no sería posible adelantar una autovía, por ejemplo, una autopista de tres carriles a nadie por el lado derecho. Esto solo sería cierto dentro de las ciudades o dentro de los poblados. ¿Sí? Bueno, pues ya hemos dicho, la norma general es adelantar por la izquierda salvo estas tres casos o excepciones. ¿Cómo efectuaremos la maniobra de adelantamiento? Pues ya hemos dicho antes, anteriormente, que seguiremos la norma RSM. Lo primero que debemos hacer cuando efectuamos un adelantamiento es observar. ¿Observar qué? Básicamente dos cosas. Una, que la señalización en ese momento nos permita efectuar la maniobra. Debo fijarme, por ejemplo, si tengo en el suelo línea continua o línea discontinua. El hecho de que haya línea continua ya me impide efectuar el adelantamiento. Debo estar atento. Y luego, dos, aparte de la señalización, debería observar que el tráfico en ese momento me permite efectuar la maniobra. Yo observo por el retrovisor que viene un vehículo por el carril izquierdo. Pero, evidentemente, en ese momento, si lo tengo muy cerquita o viene a mucha velocidad, yo no puedo efectuar el adelantamiento. Debo esperar a que pase ese vehículo o que me facilite la maniobra. Y en ese momento ya efectuarlo. Bien, una vez observado, ¿qué haré? Señalizaremos. Lo que haremos sería poner el indicador de dirección del lado hacia el que me voy a desplazar para efectuar el adelantamiento. Normalmente será el lado izquierdo, pero ya hemos dicho que también podría ser el derecho. Y luego, por último, efectuar la maniobra. Siempre, como hemos dicho, con las medidas de seguridad adecuadas, sin poner en peligro nunca a otros usuarios. Y evitando que nuestra maniobra haga modificar la velocidad o la trayectoria a ningún otro vehículo. Bien, hemos dicho observar la señalización. Por ejemplo, si tuviésemos una línea continua, no efectuaríamos adelantamiento. ¿Cuándo sí podríamos efectuar un adelantamiento en línea continua? Pues como excepción podremos adelantar en línea continua invadiendo el carril en sentido contrario cuando adelantemos a ciclomotores de dos ruedas, ciclos de dos ruedas, peatones y animales. En ese caso, el reglamento nos permite efectuar el adelantamiento con línea continua invadiendo el sentido contrario. Eso sería una excepción. Evidentemente, a cualquier otro vehículo no podríamos adelantarle en esas condiciones. Tendríamos que buscar el momento en el que hubiese una línea discontinua y no hubiese ninguna otra señal que nos prohibiese el adelantamiento. Una señal vertical que nos lo prohibiese o cualquier otra señal. Cuando las condiciones fuesen las correctas, en ese caso ya efectuaríamos el adelantamiento. Vamos a hablar ahora del rebasamiento. Fijaros, hemos dicho que adelantar era sobrepasar a un vehículo que lleva una velocidad inferior. Bien, yo he dicho cuidado porque si el vehículo está parado no, está detenido no, porque en ese caso no estamos efectuando un adelantamiento. ¿Cómo se conoce esta maniobra? Sobrepasar a un vehículo que está estático, que está detenido, que está parado. En este caso sería un rebasamiento. El rebasamiento sería sobrepasar a un vehículo que está detenido por circunstancias, parado, por circunstancias ajenas al tráfico. Un vehículo se ha averiado y se ha quedado pegado al lado derecho. Por eso, claro, ese vehículo está obstaculizándonos el paso. ¿Puedo yo sobrepasarle aunque haya línea continua? Pues sí, evidentemente. No voy a quedar detrás de él hasta que venga la brúa o hasta que lo repare. Puedo sobrepasarle incluso en línea continua. ¿Por qué? Porque en ese caso no estoy infringiendo la norma. La línea continua me prohibiría adelantar. Pero no estoy adelantando, me dice que estoy rebasando al vehículo. Así que yo podría efectuar la maniobra incluso con línea continua. Hay que diferenciar muy bien lo que es un adelantamiento de un rebasamiento. Vamos con las siguientes maniobras. Vamos a hablar ahora del cambio de sentido. ¿Qué es un cambio de sentido? Muy rapidito, porque esto es muy sencillo. Un cambio de sentido es dar media vuelta, hacer un giro de 180 grados para poder circular por la misma vía, pero al revés, en sentido contrario, cambiar el sentido. Un cambio de sentido. Esta maniobra normalmente se efectuará en lugares acondicionados ya para poder efectuarla. El lugar más lógico, por ejemplo, sería buscar una glorieta, una rotonda, una intersección de circulación giratoria. Entramos en la glorieta, damos completamente la vuelta y volvemos a salir por el mismo lugar que hemos entrado. Ya hemos efectuado un cambio de sentido en ese momento. Estamos circulando por la misma vía por la que veníamos, pero en sentido contrario. ¿Se puede efectuar un cambio de sentido dentro de la propia vía, en medio de una carretera, por ejemplo, en medio de una vía? Sí, pero con una condición. Y es que podamos efectuar la maniobra de un solo giro. O sea, podamos efectuar los 180 grados sin hacer marcha atrás. O sea, de una sola vez. Si tenemos que hacer maniobra para adelante o para atrás, en ese caso tenemos que desistir de hacer la maniobra y buscar un lugar donde la anchura lo permita o un lugar que esté acondicionado como una glorieta o una raqueta para poder efectuar este cambio de sentido. Solamente, lo haremos en medio de la vía, repito, sí se puede hacer de un solo giro, de una sola vez. Bien, y por último vamos a hablar de la diferencia entre detención, parada y estacionamiento. Fijaros, tenemos aquí en el gráfico las tres cosas, la detención, la parada y el estacionamiento, son inmovilizaciones del vehículo. En ese caso estamos inmovilizando el vehículo. ¿Cuál es la diferencia? Si las tres cosas son inmovilizaciones, ¿cuál es la diferencia entre detención, parada y estacionamiento? Una diferencia básica y fundamental es que la detención es una inmovilización involuntaria. Cuando un conductor se detiene, no lo hace porque quiere, lo hace porque o la señalización o el agente o las circunstancias del tráfico le obligan a inmovilizarse. En cambio, una parada y un estacionamiento son inmovilizaciones totalmente voluntarias. El conductor las realiza o las efectúa porque quiere. No hay nada ni nadie que le obligue a efectuar ese tipo de inmovilización. Por lo tanto, detención hemos dicho que es algo involuntario. Por ejemplo, un semáforo, un stop, las circunstancias del tráfico. Cuando vamos por una autopista, el tráfico se detiene porque hay un accidente. Pues eso es una detención. A veces decimos, el semáforo se puso en rojo y paré. Bueno, no sería muy correcto. Me detuve. Es una inmovilización no porque yo quiera, sino porque en ese caso la señalización luminosa me obliga a efectuar. O el agente levantó el brazo y yo me paré. Pues lo mismo, no me paré. Me detuve. Porque son cosas que hacemos porque hay algo que nos obliga a efectuarlas. Bien, la parada y el estacionamiento hemos dicho que dan acciones o inmovilizaciones voluntarias. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una parada y el estacionamiento? Pues muy sencillo. Fijaros, la parada debe cumplir dos condiciones o de requisitos. Sí o sí, las dos. Y las dos condiciones son, primero, la duración. Una parada no puede tener una duración superior, debe tener, vamos a decirlo bien, tiene que tener una duración inferior a dos minutos. Por lo tanto, como máximo, un minuto 59 segundos. ¿Vale? No debe prolongarse más. Menos de dos minutos. Y otra condición es que no abandonamos el vehículo. O sea, permanecemos dentro del vehículo o muy cerca de él, en caso de que bajemos, muy cerca de él para poder moverlo en el momento que sea necesario. ¿Vale? Así que repetimos. Una parada tiene dos condiciones. Una, que dure menos de dos minutos. Y segunda condición, que permanecemos bien dentro del vehículo o muy cerca de él, en condiciones de moverlo en cualquier momento. Por ejemplo, ¿se puede efectuar una parada en un vado, debidamente señalizado, en la salida de un parking? Sí, si nos fijamos en la señal, la señal prohíbe estacionar. Yo podría inmovilizar un momento el vehículo para que baje alguien, algún pasajero. Si estoy menos de dos minutos y no bajo yo del vehículo, eso es correcto. ¿Vale? Eso sería una parada. ¿Qué sería entonces un estacionamiento? Pues sería cuando no se cumple alguna de las dos condiciones. O bien directamente no se cumplen las dos. O bien estamos dos minutos o más detenidos, o bien abandonamos el vehículo. Nos vamos a comprar el periódico, por ejemplo. En el momento que yo abandono el vehículo, eso se considera un estacionamiento. O aún permaneciendo dentro del vehículo, si estoy más de dos minutos, dos minutos o más, también se considera un estacionamiento. ¿Vale? Porque la parada no se chequea cuando se cumplen las dos. Si falla alguna de las dos o las dos, entonces eso es un estacionamiento. ¿Sí? Bien, y vamos ahora con una maniobra entre comillas, porque no se considera maniobra, pero la realidad es que lo es. Pero bueno, no se considera maniobra, eso lo he dicho yo. ¿Vale? ¿Qué es la marcha atrás? Sería una maniobra complementaria a otras. Primero, hemos de decir que la maniobra de marcha atrás, como norma general, está totalmente prohibida. No se puede efectuar maniobra de marcha atrás. Entonces os preguntaré si por qué los vehículos entonces tienen marcha atrás. Pues bien, porque hay dos excepciones. Dos casos en los que el reglamento permite efectuar maniobra de marcha atrás. Entonces, siempre hemos hecho como maniobra complementaria a otras. La primera excepción, o primer caso en el que yo podría efectuar marcha atrás, pues cuando efectúe un estacionamiento o una parada, tanto para efectuarlo como para salir del estacionamiento o la parada. Está claro que si yo quiero estacionar en un hueco chiquitito, no puedo entrar de cara, sino que tengo que efectuar la maniobra marcha atrás, en varias maniobras, para adelante y para atrás, hasta que lo tengo el coche metido. Pues ahí, como maniobra complementaria del estacionamiento o la parada, sí podría efectuar marcha atrás. Segunda, bueno, vamos a matizar una cosa. Para efectuar un estacionamiento o una parada, podría efectuar marcha atrás, pero también con dos condiciones. Que no retroceda, no efectúe la marcha atrás más de 15 metros. Y dos, que no invada ningún cruce al efectuar la marcha atrás. O sea que para estacionar o para parar, sí puedo hacer marcha atrás, pero con esas dos condiciones. No más de 15 metros y sin invadir, sin meter el coche dentro de un cruce o de una intersección de vías. Bien, segundo caso en el que podría efectuar maniobra de marcha atrás. Pues para salir de una calle que no tiene salida, cuando no es posible hacer un cambio de sentido y no hay ninguna otra posibilidad. Yo me meto en una calle que no tiene salida, llego al final de la calle, buscando estacionamiento, y digo, uy, no he encontrado ningún estacionamiento, tengo que volver hacia atrás. Si es posible salir por otro sitio, salgo por otro sitio. Si es posible cambiar el sentido, darle media vuelta, yo doy media vuelta. Pero si, por ejemplo, por la estrechez de la calle no puedo efectuar el cambio de sentido, tendré que salir marcha atrás, retrocediendo. En ese caso puedo retroceder los metros necesarios, los que yo necesite para salir de esa calle, evidentemente. Y puedo meterme dentro del cruce, dentro de un estrechamiento, maniobra hacia atrás, efectuando marcha atrás, para poder luego salir hacia la otra calle, hacia la otra vía, ¿vale? Así que repetimos, marcha atrás, totalmente prohibido, solo como maniobra complementaria. Para estacionar, 15 metros y sin meterme en un cruce, o para salir de una calle sin salida, en ese caso sí podría meterme en un cruce de culo, ¿eh? Y también los metros indispensables.